Y pensaron que me iba a caer, pero no, que su mala vibra a mi me protegió Y por más que me pierdan el pie, no alcanzó, porque el alma de la liga y al final se me dio Y por más que me pierdan el pie, no alcanzó, porque el alma de la liga y al final se me dio